¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, bienvenidos. Dios les bendiga a todos. Gracias por recibirnos en sus hogares. Domingo a domingo, aquí les estamos acompañando a través de Teleantioquia TV en Grande. Y este debate de lunes a viernes, de 12 del día, 3 de la tarde, 3 horas de pura candela, en 910, en el AM, en la ciudad de Medellín, la voz del Río Grande, Porto Adelar. Todas las transmisiones de fútbol con Nacional y de Medellín en 910. Y anochecer con Dios, su programa de febración que se emite también de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. 910 es la frecuencia en la ciudad de Medellín. Bueno, muy bien, vamos hoy, porque hoy fue el día del hincha en la ciudad de Medellín. Y en el día del hincha, otra vez, salió castigada la hinchada de Nacional. Perdió 1-0 con el Junior de Barranquilla. Antes se traían equipos realmente modestos para jugar el día del hincha. Y hoy se puso un equipo de quilates, como el Junior, igual perdió a Atlético Nacional. Pero ya vamos a ver por qué perdió el Atlético Nacional hoy en la ciudad de Medellín, frente al Junior de Barranquilla. Digamos que en este momento juega Bucaramanga-Medellín. 2-2 está el partido, no ha terminado. Y el Huila empató con Envigado 0-0. Otro partido y Río Negro. Río Negro de visitante empató con el Unión Magdalena 1-1 en la ciudad de Santa Marta. Muy bien, los resultados de los equipos paisa. Más adelante estaremos, desde luego, ahondando. Los invito para que marquen nuestras líneas telefónicas. Participen de los premios que vamos a estar entregando la noche de hoy. Y usted debe llamar a nuestras líneas para participar por estos premios. El 232-4604-018-051-5015. 0-1-8-0-5-1-5015. Y desde ya puede marcar para que se lleven los premios que tenemos hoy para la gente. Tenemos los moods, tenemos las gorras, tenemos camisetas, tenemos balón de fútbol. Y todos estos son para los que llamen en esta noche, repito, a nuestras líneas telefónicas. Esta pausa ya entramos en el debate. Ya vuelve el superdebate. Por Teleantioquia, TV en grande. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar. Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005. Línea de atención 018-941-160. Lotería de Medellín. Apueste legal. Lotería de Medellín. Lo mejor de las frutas y el sabor natural de nuestra leche se mezclan para darte todo el sabor del campo. Yogur Colanta. Ahora con nueva imagen en tus presentaciones favoritas. Entero o slide. Antójate de todo lo bueno de nuestro campo. Colanta sabe más. Sabe a campo. Consejos de educación financiera. Número uno, cuide su dinero. Ahorre nuestra cooperativa Cotrafa, una entidad sólida y reconocida. Cotrafa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrito a Focacop. La siguiente es propaganda política pagada. Crear el programa Familias Felices para acompañar a los ciudadanos a superar la pobreza con oportunidades de empleo, educación, salud y vivienda. Porque vamos por más. Unifrenos en San Juan con la 70. Revisión gratis de sus frenos, suspensiones. En Unifrenos, llantas en todas las marcas. Alineación, balanceo, cambio de aceite, baterías, amortiguadores, mofles. Unifrenos. Trabajamos para su seguridad. Porque nos mueve el amor y la familia respetando la vida. Porque somos gente esforzada y emprendedora con esperanza. Porque enfrentamos la adversidad con optimismo siendo solidarios. Porque nuestra voluntad es inquebrantable. Unidos en el respeto y la tolerancia. Bellos somos todos en paz. La siguiente es propaganda política pagada. Carlos Manuel Uribe, candidato a la alcaldía, es la garantía del cambio. Por eso los invitamos a asomarse al cambio. Para que todos, sin distingo de partido, apoyen a Carlos Manuel Uribe. Para que en Envigado cambiemos esto. Con Carlos Manuel Uribe. Servicio de taxis las 24 horas, 265-6565. Su móvil seguro, 265-6565. Con las mejores garantías de seguridad y confianza, 265-6565. Del 13 al 15 de octubre, llega a Medellín, la séptima versión del Draft Colombia. Veduría de jugadores de 14 a 20 años. Déjate calificar por técnicos profesionales. Si pasas las pruebas, caza talentos te escogerán. Ingrese a www.draftcolombia.com. Informes al WhatsApp, 320-679-5731. Sigue viendo El Superdebate, por Teleantioquia, TV en Grande. Bueno, y vamos saludando a los hombres del debate, a los hombres de la polémica. Hoy monitoreando el chat internautas. ¿Cuándo conocí a Renata? Está Don Elkin, la voz buena noche, bienvenido. Hola, Don Rafagol, muy buenas noches. El saludo muy cordial para usted, para los televidentes internautas. Este es el Superdebate con los temas polémicos del día. La pregunta, pensando en grande con Rafagol. Hay tres equipos del fútbol colombiano desde que inició el fútbol en mi país en 1948. Han asistido a todos los campeonatos de la Liga, el campeonato principal en Colombia. ¿Cuáles son esos tres equipos? Pistas. Uno de Antioquia y dos de Bogotá. Más fácil. Ave María quiere más. A propósito de nuestros equipos antioqueños, Atlético Nacional. En lo que se ha convertido una celebración a medias. El día del hincha verdolaga que se celebró hoy, la versión número 14. No pudo con Junior de Barranquilla o quizás no pudo con el árbitro. Porque Junior gana con un penal que no existió. A favor del equipo barranquillero. Muy mal el árbitro central del compromiso. Pero en el trámite, en el cómo no pudo superar Atlético Nacional la férrea defensa de Junior. Y me parece, tirón, que ver tanto cambio. Tanta exageración de que el uno lateral, el Ibelton, vaya adelante. Perlaza de que juega en Atlético Nacional. El fútbol ya está inventado, señores. Y jugadores de Atlético Nacional que no tuvieron muchos de ellos rendimiento positivo, sobre todo a la hora de atacar. Y a esta hora el Deportivo Independiente, Medellín empata 2x2 ante el Bucaramanga. El primer tiempo lo vi detalladamente 10 minutos de Medellín. Y en esos 10 minutos logró anotar el gol. Pero después de ahí que, señores de Medellín, se deja empatar del equipo bumangués. Después gana Bucaramanga, empata Independiente Medellín. Pero el resultado no sirve. Porque Medellín debe ganar lo que no ha conseguido anteriormente. De aquí en adelante lo debe conseguir. Y Medellín debe ganar hoy al Bucaramanga. Con los jugadores que tiene. Con actitud a ganarle al Bucaramanga. Don Rafa Golinares. Bueno, faltan 10 minutos más la edición para que termine el partido. Van 2x2. Y realmente este resultado no le sirve a ninguno de los dos equipos. Ahora sí vamos a la polémica. Vamos al debate. El debate lo presentamos a esta hora. A nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Es un hotel. Cinco. Estrellas. Global Sport. Líder en mercadeo deportivo. Activación de marca. Patrocinio. Mega eventos. Derechos de televisión. Publicidad. En todas las vallas electrónicas del país. Si usted quiere que su publicidad se vea en los estadios. En todos los partidos de fútbol. Llame en Medellín a Global Sport. Por cuatro cuarenta y cuatro sesenta y cinco veintinueve. Cuatro cuarenta y cuatro sesenta y cinco veintinueve de Global Sport. Y llegó la hora del yogur con colanta. Nuevo yogur de búfala colanta. En tres ricos sabores. Maracuyá, fresa y mora. Tienes que probarlo. Colanta sabe más. Colanta sabe a campo. Ahora el yogur colanta tiene nuevo diseño en sus empaques. Encuéntralo en sus tiendas y supermercados. Colanta sabe más. Colanta sabe a campo. Dale vida a las defensas de tus hijos. Dale el nuevo yogur vida de colanta. Dales uno diario. Colanta sabe más. Sabe a campo. Y ahora sí nos vamos al debate. Nos vamos a la polémica. Y el debate le damos la bienvenida a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre de frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son. Tres moscas genéticamente verdes. Don Luciano González. Feliz día al hincha. Hoy el Nacional perdió de local con un gol de cobro de penal que no fue penal, lamentablemente. Y de ahí deriva muchísimas cosas. Entre otras cosas que el técnico salga a decir que felicita a la gente de Junior. Porque son dignos ganadores. Eso dijo. Qué horror. Señor González, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches para todas y para todos. Especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Todas las críticas que le quieran hacer al Nacional. Cosa que le encanta a mucha gente en esta mesa. Hoy son válidas. Todas las críticas hoy son válidas. Que el técnico se equivocó. Que Nacional no jugó a nada. Que qué desastre de equipo. Pero lo que sí, y no lo van a decir por yo, si lo voy a decir. Es que a pesar de todo eso. A pesar de toda esta tarde tan infame de Atlético Nacional. No mereció perder el partido. Porque el Junior no mereció ganarlo. Porque el Junior jugó tan mal como Atlético Nacional. Porque el Junior vino aquí a esconderse. A buscar un resultado. A defenderse cual guilita. Cual cualquiera de los equipos que hay en el fútbol colombiano. Y no contábamos con el principal actor de la película. Porque es que hoy hubo un Marlon Brando en la cancha. Una estrella de cine. Que se apoderó de todo. El señor árbitro del partido. Primero hace una expulsión que para mí no es justa. Para usted. Para mí no es justa. Por eso digo, para mí no es justa. Para vos. Y segundo. Pita un penal que para mí tampoco es justo. Ni fue penal. No fue penal. Y ese penal fue el que definió el partido. Sí, señor. Entonces critique a Nacional todo lo que quieran. Pero no se les olviden. Que hoy la principal figura de la cancha no se llama ni Jarlan Barrera. Debería haber entregado el trofeo de Rafa Gola el señor ese que pitó. Cuyo nombre no sé, ni me interesa, ni quiero recordarlo. Porque es muy mal árbitro. Y lo he visto pitar ya varias veces y es muy mal árbitro, muy mal intencionado. Debería haber dado el trofeo a la figura de la cancha. Desgraciadamente hoy Nacional hizo una presentación opaca, pobre, lo que quieran, lo que quieran. Pero no merecía perder el partido. Porque el partido estaba para el cero a cero. Porque Junior no hacía nada para ganar, ni tampoco Nacional empujaba para ganar. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando la figura se convierte el de negro? Es la figura de la cancha. Y hablan de violencia en los estadios, que yo no sé qué. Ojo, Di Mayor, fíjense quiénes tienen en ese panel. Fíjense quiénes tienen en ese panel arbitral. Ojo, porque hay mucha artística que se quiere destacar por encima del esfuerzo de los equipos. Que se equivocó sobre los cambios, que yo no sé qué. Pero se quedan muy ladinamente chupados con respecto a los errores arbitrales que son determinantes en la derrota de Nacional. Bueno, señor González. En primer lugar, hoy el señor Juan Carlos Osorio no sé por qué dice lo que dice. Cómo dice que felicita a la gente de Junior, que son dignos ganadores. ¿De qué? Si realmente el partido lo desestabiliza al árbitro con un penal que no es penal. Y eso lo estamos diciendo desde el comienzo. La falta, la expulsión, sí fue expulsión. Pero antes de esa, hubo un señor que jugó gratis todo el partido, que fue James Sánchez. Debió haberlo expulsado, no debió haber terminado el partido, porque le dio durísimo todo el tiempo a Jarlan Barrera. Y cuando tenía que haberse expulsado, apenas le mostró la maría. Entonces el árbitro se equivoca ahí. La expulsión de Nacional, de Rovira, sí me parece que es. Y el penal no es, el penal no es. Y eso sí lo aclaramos. Pero entonces el técnico, no entiendo por qué dice que felicita al técnico visitante porque ganó bien. Es así que me la barajen y me la expliquen. Pues si dice que ganó, que le robaron el partido. Si dice que le robaron el partido, lo sancionan 40 años. Que es el problema que tiene ahora Juan Carlos Osorio. Una guillotina encima. Si critica el arbitraje, por eso él dijo, yo de eso no hablo. Ah, no, de la verdad. Llevé que en 40 años. Y tenía que decir, sí, ganaron. Sí, para que no se enojaran, pues. Para que no se enojaran. Porque si se pone a criticar a ese señor que pitó hoy, ¿cómo es que llama ese tipo, hombre? No sé cómo le llama ni me interesa. No me interesa cómo le llama ese man. Hombre, si se pone a decir que el árbitro fue el protagonista, mañana Osorio está suspendido el resto del campeonato. El señor John Ospina fue el que pitó, pero eso no tiene que ver porque él se refirió, fue al técnico visitante y dijo que había jugado bien y que era digno ganador. Eso dijo el señor Juan Carlos Osorio. Entonces, las cosas que realmente para hacer los cambios sí está solo. Por eso es que ni siquiera se ayuda el señor Osorio por esos cambios que hace en el partido. Don Gustavo Osorio, sigue empatando Medellín-Bucaramanga. Sigue empatando Medellín-Bucaramanga. Faltan cuánto. ¿Quién diga que así se pierde el partido matemáticamente le da? Porque Bobadilla hizo unas cuentas que con 30 puntos se clasificaba. Entonces, si con 30 puntos se clasifica, aquí se está somando un punto, serían 18. Más 15 que quedan, daría 33. Entonces, según Bobadilla, hasta se puede perder otro partido si se empata este y se clasifica con 30 puntos. El fútbol de hoy a Medellín no le da. Ese fútbol pobre, escaso, no hay juego. El equipo en defensa es horror, un mar de nervios, pasivo totalmente. Obviamente, Bucaramanga nos hizo dos goles. Bucaramanga, que es un equipito, nos hizo dos goles allí. Y lo otro es que, mire, comienza el partido. Medellín tiene una efectividad del 100%. Hace un remate al arco en el primer tiempo. En 45 minutos, más la adición, hace un solo remate al arco y es un gol de Ricaurte de fuera del área. Después empata Bucaramanga y Medellín quedado. Mejor dicho, estaba para que Bucaramanga en el primer tiempo le hiciera dos goles más. Así de sencillo. Termina el primer tiempo 1-1, la sacamos barata. Después comienza el segundo tiempo, entramos dormidos. Bucaramanga es el segundo. Y ahora que empatamos el partido, ahora sí Medellín está a lo mejor para ganar el juego. Pero con esos altibajos, Dios mío, no le veo cara a Medellín de clasificar. Porque sigo pensando, Medellín es uno en la Copa y otro en la Liga. Porque hoy tiene la formación casi tipo. Solamente faltaría Didier Delgado y Dayron Mosquera. Porque ese muchachito Jaime Giraldo, pobrecito, no lo pongan más, hombre. No, 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 hoy da pena. Hoy da lástima. Da lástima poner a ese muchacho de lateral izquierdo. Llevaron a Bucaramanga a un pelado que dicen que es muy bueno. De las divisiones inferiores, de la Selección Colombia Sub-20, que ha estado en microciclos. Muchacho Daniel Castro. Pues pónganlo a ver, hermano. Porque si es Sub-20, aquí han aparecido jugadores de 17 años y se han quedado con el puesto. Entonces, yo no sé si a Bogadilla le dará miedo. Ahora, lo que sí le da miedo es sentar a David González. Mire, yo voy a hacer una propuesta y lo voy a cantaletear toda la semana. Ponga a ese muchacho, Jonathan Ruiz se llama, el pelado que vino de la equidad. Esteban Ruiz. Esteban Ruiz. Es Selección Colombia. Es Selección Colombia Sub-23. Cuando pueda, póngalo a jugar. Yo no sé si ahora está en microciclo porque por ahí dieron una nómina de convocados. Pero si el jugador puede actuar en los próximos partidos, póngalo bobadilla. Póngalo. Porque es que David González sí da pena. David González tiene contrato hasta finales del año. Pero si no te retiras, el fútbol te deja, David, porque estás tapando muy mal. El gol, el primer gol de Bucaramanga es gol de arquero. Así de sencillo. ¿Y de Nacional qué? Ah, no. Ah, no. Nacional. Oye, Nacional. Nacional, vea. En Barranca jugó mal. Y hoy jugando mal. Y es el que mejor nómina tiene, el pavo real del fútbol colombiano. Y jugando mal. Como diría el Charroa, como una lágrima. Entonces, yo no sé qué pasa con estos equipos. Al menos Nacional. Nacional puede decir, no, es que soy clasificado. Pero hoy tenía todo para ser primero. Porque que el fútbol colombiano lo encabece Alianza Petrolera es una vergüenza. Es una vergüenza. Ese equipo no tiene nada. Juega con, vea, con un buñuelo y dos bananos. Asusta a cualquier. No sé a quién asusta. ¿Por qué? Ah, no tiene nada. No tiene nada. Y sin embargo va al tope de la tabla. Y uno le ve partidos. Le vi el partido con Nacional. Y daba PNC Alianza Petrolera. Y le vi el partido con Cúcuta. Y Cúcuta lo pudo haber goleado. Yo no sé. Ese equipo está cañando ahí. Bueno. En la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida. Don Rafa Golosa. Que también vio a los dos partidos. ¿Cómo no? Y a nombre de Mr. Villar. Mire, en el Centro Comercial Shanghái, aquí en Medellín. Los que quieran el guantecito de la Selección Colombia. Mire, a propósito de la Selección Colombia que jugará el próximo sábado contra Chile en España. Entonces, hoy empezó la concentración de la Selección Colombia. Ya llegaron los primeros cinco jugadores allá a Madrid. Y rápidamente un repaso. Hoy Santos borré dos goles con el rear play espectacular. Tiembla River porque hoy Barcelona parece le has hecho una oferta al Mungueco Gallardo para que sea el técnico del Barcelona en España. James Rodríguez gol con el Real Madrid cuando entró en el segundo tiempo. Lo de Iván Zapata, qué golazo en Italia espectacular. Y Neco Cuadrado figura con la Juventus en su partido. El clásico contra Inter que ganaron la Juventus. Y lo de la Selección, perdón, ha dicho hoy Puche González. ¿Qué dice Puche? Se saldría paro en el fútbol colombiano si la de Imayor no nos para bolas. Le hemos expuesto 10 puntos. 12 puntos. La de Imayor no nos contesta. Dice que no está de acuerdo. En fin. Y ya hubo protestas de los jugadores. Se sentaron los jugadores en el partido de la B de dos equipos el día anterior. También se tiraron la pelota de un lado para otro sin atacarse en los equipos en el partido de la A. Y hoy comenzando el clásico entre Nacional y Junior. También durante 30 segundos se tiraron el balón y ahí sí empezaron a jugar. Eso, mi estimado Rafa, lo que está pasando en el fútbol colombiano es dramática la situación. Hoy la Colfulpro dice que ya llevó ante el Ministerio de Trabajo los puntos para debatir, pero que tienen que pararle bolas. No pasa nada. Y por supuesto, también mucha gente criticando a la Colfulpro dice que los jugadores ganan millones de millones de millones. Andan como unos pachá. ¿Por qué tienen que pedir más a los jugadores de fútbol en Colombia? Ganan millones de millones de millones. Por Dios, ¿qué más necesitan? Bueno, ahí hay críticas también de un lado y para otro. Pero Jorge Enrique Vélez, el presidente de la de Mayor, se ha sentado y se ha parado firme mejor para no darle créditos y cederle los puntos a la Asociación de Fútbol Profesionales. Del Medellín ahí estamos viendo un partido terriblemente malo, hay que decirlo. Y uno, cuando se contrató a Regis y llegó, se trajo otra vez a Didier Moreno y dijo, ¿quién va a pasar por la zona medular del Medellín? Hoy pasa Bucaramanga las veces que quiso, no había filtro en el Medellín. Realmente decepcionante. Y lo de González regalando dos goles, sobre todo el primero impresionante, David González. Pero bueno, pero originó esos dos goles de Bucaramanga, sobre todo el primero impresionante, que originó luego un pénalty. Y de Nacional, es la primera vez que vamos a un estadio, que yo voy a un estadio, y que veo que Nacional no origina una sola acción de gol a su favor. Ahora que Junior llegó dos, tres, cuatro veces, donde dos intervenciones interesantes del arquero del Medellín, de los pocos ataques del Junior, perdón, de Nacional, de los pocos ataques que tuvo el Junior de Barranquilla. Un partido muy regular, súper táctico, súper defensivo, pero indudablemente que Osorio se equivocó en los cambios terriblemente, y en la elección de jugadores como, por ejemplo, el Ibelton como puntero de derecho. En fin, ya seguiremos analizando más este compromiso, mi estimado Rafa Gossos. Bueno, saludamos a Juan Diego Arroyave, bienvenido. ¿Usted está de acuerdo con lo que dijo a final el técnico Juan Carlos Osorio? Rafa Gossos, muy buena noche, saludo especial para usted, para todos los televidentes. No, es que no comparto mucho eso, Rafa, porque él me parece que debía hablar mucho del juego de Nacional. Porque es que, si miramos cómo viene el juego del equipo en ese tema, está bien, sí, él es muy resultadista, y no interesa tanto el juego, sino los resultados. Pero me parece que el juego influye demasiado, hoy influyó mucho, no jugó bien Nacional, y no pudo conseguir ese resultado frente al cuadro juniorista para celebrarle al hincha su día, al hincha de Atlético Nacional. Y me parece que el tema pasa por demasiada elaboración, poca definición, poca movilidad, algunos jugadores que andan en niveles de altibajos, y esto ha influido dentro de ese nivel que quiere el técnico. Entonces uno ya comienza a mirar de otro ángulo, de otro punto de vista, el tema del rendimiento y el juego del equipo. Lo que pasó en Barranca Bermeja frente a Alianza Petrolera, ahora frente a Junos de Barranquilla, que no vaya a venir una curva descendente en este equipo, que en un momento tan importante como este, donde está peleando puestos de privilegio, se venga en el juego abajo, creo que no sería conveniente y máxime cuando se está buscando afianzarse en ese punto. Es lo que preocupa, y eso de pronto lo comparto mucho lo del técnico, porque elogiar al junior, ¿elogiarle qué? Es que el junior también fue un rival que vino a hacer un negocio, vino a encerrarse, vino a buscar un compromiso de suerte, encontró la ayuda en el árbitro, porque eso no es penal jamás, el penal que pitó el árbitro se equivocó, John Alexander Ospina del Quindío, y creo que por ahí es donde el resultado se le va a contra al cuadro atlético nacional. Y una serie de jugadas que interfirieron dentro del juego y también afectaron al equipo, eso tampoco es innegable, pero lo que preocupa, vuelvo y repito, es el tema del juego del equipo. Algo muy parecido lo que está pasando con este independiente Medellín en el juego, también deja sus dudas, la preocupación porque no hay una coherencia clara dentro del manejo de lo que es recuperación, administración y luego creación, definición, en un equipo que debe ser muy sólido, que ya debe comenzar a mostrar un trabajo con este técnico Aldo Ovadilla, que llegó para poner al equipo en un punto alto y que muestre que así como arquero, como jugador del equipo fue una figura, también lo demuestre como técnico. Esperemos, todavía no termina el juego en Bucaramanga, a ver qué puede pasar con este independiente Medellín que sigue ahí, que sí, que no, entra dentro de los ocho, don Rafa Goli. Bueno, ya están en el tiempo de adición en la ciudad de Bucaramanga, el partido sigue dos a dos, le damos la bienvenida al charrúa Andrés Cuello Núñez, cuál es su visión del juego hoy en el Día del Incha y del Partido de Medellín. Bueno, primero quiero saludar a Juan Serna que está de cumpleaños en el día de hoy, saludos para Juan Serna, nuestro presidente de ventas, un fenómeno y gran amigo Juan Serna que está de cumpleaños en el día de hoy. Juan Serna, un abrazo. Juan Serna, un gran abrazo. Un aplauso para Juancito. Para Juan Serna, nuestro compañero del año. Bueno. Nuestro gerente de ventas. Aquí no hay camiseta ni verde, ni roja y azul. Rafa me paga a mí para decir lo que tengo que decir como profesional y lo que pienso y opino al respecto, no como hincha, no como hincha. Y lo voy a decir, Nacional no jugó nada, nada. Fue una lágrima Nacional. Debe irse, Osorio, entonces. Seis minutos del primer tiempo, seis minutos del primer tiempo y aparece la primera jugada de peligro en el partido a favor de Junior. Veinticinco minutos del primer tiempo y aparece la primera jugada de peligro realmente en el arco de Nacional. Cuadrado. Entonces, usted se pone a pensar en su casa. Fiesta enorme, espectacular. El Estadio Taracio, impresionante, repleto de gente. La conmemoración del Día del Hincha. El homenaje a los campeones del año 89. Y los jugadores se olvidaron de jugar al fútbol. Fue un desastre Nacional. Fue muy mal. Pero muy mal. Dígame un jugador que haya jugado bien hoy. Uno. Uno. No hay. Cuadrado. Y el profe Osorio todavía se da el lujo de sacar a Barcos y pone a Yabur. Saca a Barcos y pone a Yabur. La verdad, profe, con todo respeto, no lo entiendo. No lo entiendo. Nacional faltó a la cita. No jugó. Bien expulsado Rovira. Lamentablemente Nacional se queda con 10, pero es bien expulsado Rovira. Se regaló Rovira. Deja la pierna y va directamente a la canilla del jugador. De Junior. Junior que no jugó con todos sus titulares. Porque faltó Teo, faltó Rafa Pérez, faltó Piedraíta. La suplencia. No vino Teófilo. Siempre jugamos contra la suplencia de los enemigos. Siempre. Problema tuyo, Luciano. Pensá lo que quieras. No vino Teófilo. Sí, ve, se me olvidó decir eso. No vino Teófilo Gutiérrez, el principal poder ofensivo que tiene Junior. Trabajó, Viera. Trabajó, Sebastián Viera. Trabajó. No, hubo gran atajada de mis compatriotas y amigos, Sebastián Viera. No. ¿Dónde lo vieron trabajar a Viera hoy? Fue un desastre Nacional. Muy mal. Pero no hay un jugador que se resalte en la cancha. Uno. No hay. Y ese es el Nacional que pretende llegar a lo más alto. Y no es la primera vez que juega mal. No es la primera vez que juega mal. Destaco a Daniel Muñoz en Atlético Nacional. En el primer tiempo. Pero usted. Y con muy poquito. Muy poquito. Pero muy poquito. Y cuadrado. Muy poquito. Mereció algo de Junior. ¿De Junior? ¿Mereció ganar? ¿Mereció ganar? ¿Qué voy a decir de Junior? Sí, mereció ganar. Sí, los dos equipos grandes. Hoy fueron chicos. ¿Y qué hacemos, pues? Junior no hizo nada. Pero nada tampoco. El partido fue una lágrima. Muy mal. Muy mal. ¿Qué pasa? Andá a llorar, Uruguay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El tema del penal no fue penal. No fue penal. Mirá, Luciano, voy a llorar en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en China. Contigo no voy. Es clarito. Y voy a llorar si me da la gana. No porque voy a los días. Voy a hablar como hinchas. Voy a hablar como hinchas. ¡Es una lágrima! Hombre, al minuto uno del partido, el primer dicho comentario, el partido es una lágrima. Pero si es la verdad, no jugó nada. ¿Qué quiere que te mientas? No jugó nada. ¿Qué jugó Nacional? ¿A qué jugó Nacional? ¿Y a qué jugó Junior? ¿Y a qué jugó Junior? ¿Y a qué jugó Junior? Ah, bueno. ¿Y a qué jugó Junior? ¿A qué jugó Junior? ¿A qué jugó? La verdad era para un 0 a 0 gigante el partido. Pelea al Escuadrón Verde. Así pelea al Escuadrón Verde. Acá no hay pelea de Escuadrón Verde ni de nada. Es la verdad. Ninguno de los dos jugó. No, no. Es el espía que vos nos metiste, Osorio. Es el espía que nos metiste, Osorio. Es el espía que nos metiste. Es el espía que nos metiste. Tome cartas en el asunto. Charrua, responda. Porque me están acusando que yo lo traje a usted. Es el espía que nos metiste. Yo lo conocía a usted. Ahora me precio de conocerlo, pero yo no lo conocía. No, no. El tema es que pasa que Luciano, cuando no tiene argumento, es agresivo. No, el que te da argumento, sos vos. Cuando no tiene argumento, es agresivo. El que te da argumento, sos vos. No sé cuánto, acá en televisión, decí lo que quieras, Luciano. Vos sos hincha, yo no, hermano. Esa es la diferencia. Ah, no, es la diferencia. Yo no soy hincha. Mira, el Nacional, mira, el Medellín, no soy hincha de ninguno. Y no me tires a mí la hinchada de Nacional, porque yo no soy hincha de ninguno. Y a mí el Hinchado Nacional, en la calle, me pagan, me salgan y hablan. Y a mí no me vas a venir con esa historia. Con argumento, con argumento, como debe ser. Sin agresividad, con argumento. Bueno. Con argumento. Listo. Sin argumento, nada. No. Nacional o con nada. Y Junior tampoco, es la verdad. Fue un desastre partido, muy malo. Correcto. Muy, pero muy malo. Hoy, la verdad, la verdad, la verdad, es que Junior no es digno ganador, porque no lo hizo. Le regalaron un penal, le regalaron un penal, y eso lo dijimos. No fue penal. Pero la expulsión de Rovira sí es acertada. Bueno, para su opinión. Pero, para mi opinión y para lo que muestran las cámaras. Sí, claro. Y el señor, Jaime Sánchez, jugó de gratis, porque debió haber sido expulsado, y el árbitro no lo expulsó. Esa es la verdad. A propósito de Jaime Sánchez. La pausa y ya regreso. Permiso. Ya vuelve el Súper Debate. Por Teleantioquia, TV en Grande. Número 2. Adquiera créditos responsablemente. En Cotrafa encontrará el apoyo que necesita. Cotrafa.com.com. Pilar Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar. Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005. Línea de atención 018941-160. Lotería de Medellín. Apueste legal. Lotería de Medellín. La siguiente es propaganda política pagada. Hola, les habla Liliana Rendón. Candidata al Consejo de Medellín por Cambio Radical Mira, el número 10. Quiero invitarles muy especialmente a que me acompañen. Después de haber trabajado como concejal de Medellín, representante a la Cámara, senadora de la República, precandidata a la gobernación de Antioquia. Quiero poner al servicio de Medellín toda mi experiencia y trabajo durante estos 20 años. Hoy siempre primero la gente. El número 10. Cambio Radical Mira. Lo mejor de las frutas y el sabor natural de nuestra leche se mezclan para darte todo el sabor del campo. Yogur Colanta, ahora con nueva imagen en tus presentaciones favoritas. Entero o slide. Antójate de todo lo bueno de nuestro campo. Colanta sabe más. Sabe a campo. Cuando venga a Medellín, Hotel Cabo de la Vela. Lo hicimos para usted. 34 habitaciones con toda la comodidad y el confort que usted se merece. Sea personal, en familia, grupo o persona, su lugar está aquí. Circular cuarta número 7072 en Medellín, hotelcabodelavela.com. Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. En Covelo, corbatas, camisas, accesorios y ropa. Estamos en el Centro Comercial Pionero, local 105. Covelo, en el Centro Comercial Pioneros por la estación San Antonio del Metro. Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. La siguiente es propaganda política pagada. 20.000 empleos para los itagüiseños. Con el Gran Pacto Educación, Empresa-Estado. Vamos a mejorar los ingresos de las familias y su calidad de vida. Porque vamos por más. Cootransmede, servicio de taxis las 24 horas. 265-6565. Su móvil seguro, 265-6565. Con las mejores garantías de seguridad y confianza. 265-6565. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar. Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005. Línea de atención 018941-160. Lotería de Medellín. Apueste legal. Lotería de Medellín. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia TV en Grande. Bueno, proseguimos en el Superdebate. Los temas polémicos del día. Y queremos decirle a la gente que el próximo día domingo, aquí en el canal, estarán emitiendo Colombia. Antioquia le canta a Colombia. Es un evento que todos los años, por el día de la raza, se hace. Así que el próximo domingo no iremos al aire. No estaremos presentes al aire para que sepa la afición. Por ahora, queremos decirle que la figura del partido, al final le entregamos el premio a Víctor Cantillo. Así habló al final del juego con el King Lab Bob. Cada que viene el Atanasio en la figura. Hablamos de Víctor Cantillo. Rafa Gol, radio y televisión, grabados artísticos. Le entrega, señor, este trofeo por haber sido un hombre importante en el terreno de juego. ¿Cómo lo recibe, hombre, Víctor Cantillo? Bueno, muchas gracias por el reconocimiento. Pero creo que todo el equipo hizo un gran trabajo y fue una linda victoria. ¿En qué se marcó la diferencia? Creo que en el orden. Tuvimos mucho orden, fuimos agresivos. Y cuando teníamos la pelota, le dábamos buen destino y lo desgastamos a ellos también. ¿Y es penal? Sí, es penal para mí, claro. Cuadrado se lo lleva por delante. Bueno, ¿qué significa para Junior ganar aquí en el Atanasio? Y no sé si sabía, hoy se celebra o se celebraba el Día del Incha, un estadio lleno. Sí, sabía que hoy se celebraba el Día del Incha, pero nosotros veníamos con la convicción de que teníamos que dar ese paso para estar cerca a la clasificación. Y era aquí ante un rival difícil y ante un equipo grande. Oiga, Víctor, ¿lleva partidos consecutivos Junior que no le anotan gol? Sí, hablamos de volvernos fuerte en defensa, de llevar la valla menos vencida. Es importante para nosotros y vamos bien trabajando fuerte. ¿Esperaba la nómina de Nacional, por ejemplo, Livelton Palacio adelante? ¿Algunos cambios que generalmente muchos jugadores no tienen en cuenta de lo que hace el técnico Osorio? Bueno, sabíamos que ese era el equipo que iba a jugar, pero no sabíamos el posicionamiento que cada jugador iba a tener en el terreno, pero de igual manera creo que hicieron lo que siempre hacen. ¿Dónde lo va a poner? Porque usted ya ganó uno con nosotros. Bueno, ya tengo varios y voy a sumarle este. Que Dios lo bendiga, pues. Amén, gracias. Buen jugador de fútbol. Gana el equipo Junior de Barranquilla Atlético Nacional. Claro, para este servidor siempre le va a gustar entregarle los premios a los jugadores locales, a los jugadores de la tierra y más hoy día del hincha de corazón. Pero ahí está la figura de la cancha, Víctor Cantillo, grabados artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión. Señores, ustedes. Bueno, gracias a don Elkin. La voz, usted que para resumir qué puede decir del partido, Luciano, a propósito, entregaremos ese guante. El guante para la hinchada verde. No estamos muertos, no estamos eliminados, estamos en la pelea. Así pues, aquí, cabeza arriba, cabeza arriba, con la hinchada de Atlético Nacional, porque esto ni se acaba ni nos han sacado de taquito. Este guante tan lindo para un buen hincha de Atlético Nacional que propiamente no es Coyo Núñez. ¡Ay, qué pena, hombre! ¡Qué pena con el arbitrico de hoy, hombre! ¡Tanto que hizo para ganarse ese trofeo a la figura de la cancha y no se lo ganó! ¡Qué pena con usted, señor arbitrico, como se llame! Bueno, y este guante de Mr. Villar para un hincha de Independiente Medellín, porque uno puede quedar eliminado, pero el hincha siempre está. ¡Changay! Y todos los implementos para el Villar los puede conseguir en el Centro Comercial Shanghái Local 302. Así como ya lo había dicho, el guante de la Selección Colombia, ¿qué me corresponde? La Selección Colombia que juega el próximo sábado allá en Madrid. Mi estimado Rafa, una cosita. Hoy la defensa del técnico Juan Carlos Orión sobre Valdomero Perlaza, la gente no lo acepta, uno como analista cree que Valdomero no debe estar en un equipo como Atlético Nacional, sin embargo hoy Juan Osorio en la rueda de prensa lo defiende más como atleta que como jugador de fútbol prácticamente. Oye, y aquí no se ha cuestionado, no se cuestiona los horrores de Juan Carlos Osorio. ¡Qué pena! Juan Carlos Osorio puede ser nuestro amigo todo lo que quiera, pero a más amistad, más claridad. Juan Carlos Osorio está muy equivocado, muy equivocado. Mire, yo creo que dentro de su terquedad, él quiere hacerle creer a la gente que para él, para él, ser importante es poner a un jugador en la posición donde nunca juega para decir que él lo potencia allí. No, señor, a un jugador hay que ponerlo, yo aprendí en el fútbol, en la posición en que mejor se desempeña para saber sacar partido del jugador en esa posición. No, hoy entró Yabur, y Yabur que yo sepa es lateral, pero hoy tenía que jugar de volante, a ver si rinde de volante. Y a Sebastián Gómez, que es un hombre claro para el último pase, o tirar pases de 30 a 40 metros, había que ponerlo de lateral, alejarlo del arco contrario, así de sencillo. A mí me parece que parte del mal juego que tiene Nacional es parte de ahí, de la ubicación de jugadores en puestos que no son conocidos por ellos. Es que el fútbol es muy claro, el fútbol dice o reza que al jugador hay que respetarle la posición natural. Sí, que de pronto las situaciones de juego, los rivales obligan a ser variantes, pero estas variantes también hay que mirar en qué momento y en qué punto se podía hacer dentro del juego, no en la nómina titular del equipo. El tema pasa por saber en Nacional qué es lo que viene, la actitud del equipo, si va a haber una reunión de por medio entre el técnico y su plantel para poder llegar a un consenso, porque Osorio decía pelotazo y los jugadores la pelota ahí al ras del piso. Enríquez tiró mal la pelota, fue a buscarla a Blanco, le tiró hacia adelante a Candelo, o sea, algo pasa, o no hay comunicación o el plantel por un lado y el técnico por el otro, porque hablan en español, ¿no? Creo que hablan en español, creo que se entienden, ¿no? Bueno, hay que ver qué es lo que viene ahora, porque perder hoy con Junior y de la manera que se perdió, no se puede. Bueno, al final del juego, ¿qué dicen los hinchas? Los hinchas de corazón, hoy en el Día del Hinchas, ¿qué dicen sobre la derrota de su equipo? Así hablaron los hinchas de corazón con Don Elkin, la Bob. Sigue demostrando la afición de Atlético Nacional ser una de las mejores del mundo. En el Día del Hinchas Verde, ¿qué cantidad de hinchas de corazón verdolagas, pero se pierde ante Junior de Barranquilla? ¿Qué piensa esa gran afición de Atlético Nacional? Primero, Rafa Golradio y Televisión por Todelar, ¿no? Rafa Gol, a través de Todelar 910 de la M, La Voz del Río Grande, a través del Facebook, Rafa Gol Alegre, y nuestra emisora online, rafagol.live. Señor, que Dios lo bendiga, feliz día suyo, feliz día del hincha, ¿qué pasó con Nacional? Muy triste, muy triste, como siempre Osorio, dejando los cambios en la banca y no hacemos nada, no hacemos nada, y siempre dice, es culpa mía, entonces que me diga cuál es la cuenta para que me consigne la culpa, porque es que yo vengo a saber ganar a Nacional, no lo vengo a ver perder, y menos en un día del hincha. Sí, señor, que Dios lo bendiga. Profe, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué fue lo que me enseñó a mí? Contabilidad. Contabilidad, contabilidad y me fue bien. ¿Opinión? Sí, un equipo inexpresivo, inoperante, no generamos ni una sola oportunidad de gol, Junior mereció ganar, los cambios mal hechos, los sustitutos los dejó en la banca, así es muy difícil que lleguemos a triunfar. ¿Usted qué dice? No sé, Harlan como que llegó hoy a Nacional, hermano, llegó hoy, no se vio, parecía que era primera vez que jugaba con el equipo, no sintió la camiseta y se animó con el Junior, no se le faltó. A ver, ¿usted qué dice, joven? ¿Cómo me le va? Bien, bien, el equipo está mejorando, pero hay cosas para mejorar más y analizar el ataque, porque estamos atrás, quedaditos bastante y nos estamos perjudicando. ¿Hablas como un técnico de Necoclí? No, tampoco. ¿Tampoco, cierto? Joven, no, uy, hermano, esa pinta qué, opinión del partido. ¿Qué más, hombre, Pedro? ¿Pedro el escamoso o qué? Más o menos, no. Opinión. Terrible partido. Osorio, arriesgaste en todos los partidos, tenías que arriesgar totalmente. ¿Hay cuánto no demotila? No, hace por ahí un año. No, no, él le nota, no le nota. Venga para acá, joven, ¿usted qué piensa del partido? El partido para el olvido, para dormir y Nacional tiene que cuidarse bastante porque dio mucha ventaja atrás. ¿Usted qué dice? No, muy irregular el partido, debo mejorar más. Osorio, muy pasivo el equipo, hay que arriesgar para ganar. Miro hacia este sector y veo un hincha de corazón, opinión del juego. Jarla, Jarla le dio miedo jugar hoy. ¿Te parece? Te parece, a mí no jugó nada, Ana jugó. ¿Usted qué dice, amiguito? ¿Qué jugó? Bien. Más o menos. ¿Cómo se llama a su papá? Wilson. ¿Quién es su papá? Él. ¿Cómo se llama él? Wilson. Wilson, 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 que Dios te diga, Wilson, opinión, amigo. No, le faltó meter a Cepelini, Osorio como siempre dando los sustitutos en la banca. ¿Los qué, los qué? Los sustitutos. Muy bien. Vea, estos son hinchas de corazón verdolagas, ¿usted qué piensa de Nacional? No, no, muy buen equipo, pero muy mal partido hoy, los cambió muy mal y día del hincha siempre Nacional pierde. Opinión. Le faltó mucha Nacional, los árbitros también pitaron muy mal. Muy bien, ¿usted qué dice, joven? Es quien definitivamente empezamos con 10 jugadores. Valdomero, la verdad que es un hueco impresionante. El propio Osorio es un excelente técnico, pero, o sea, Valdomero definitivamente nos tiene con estrés a todos. Voy a saludar a esta bonita familia. ¿Usted qué piensa del partido? Partido bueno, pero Nacional flojito en el segundo tiempo con la expulsión de Rovira. ¿Usted cómo se llama? Valeria. ¿Y usted cómo se llama? Emanuel. ¿Usted cuántos años tiene? Seis. ¿Y usted? Cinco. ¿Y cómo se llama su papá? Gabriel. ¿Gabriel? ¿Y cómo se llama su mamá? Catalina. ¿Y usted hincha de quién? De Nacional. ¿Y usted? De Nacional. Ah, no, usted está más grande. Señor, bonita familia. Que lo bendiga. Gracias. Feliz noche. Señoras y señores, don Jackie Posada, venga para acá, voy a terminar con estos hinchas de Nacional. Mis respetos para ustedes que llenan el estadio, señores, acompañan a Nacional. Un aplauso, hincha del verdolaga. Bueno, saquemos las conclusiones ya de este partido del día del hincha verdolaga. Que del día del hincha verdolaga, que como van las cosas, de pronto Nacional debería replantear y quitar esa fecha para no lastimar más a los hinchas de Gonzalo. No, pero ¿cómo se va a quitar una fecha que es clásica y tradicional? ¿Pierde? Ahí, ¿qué le hace que pierda? Ajá. Es que es un homenaje del club a sus hinchas, de la institución a su hinchada, que es la mejor de este país. Entonces, que ganen y le den un buen premio. Sería lo ideal, pero si no se puede, pues no, tampoco hay que quitar el día del hincha, pues. Ve hasta donde hemos llegado. Se ha prohibido el día del hincha también, pues. Estamos hechos. Jugó muy mal Nacional, pero no mereció perder de la manera como perdió. Yo también estoy de acuerdo con usted, Rafa. Llenar el estadio para hacer llorar a los hinchas. Llenar el estadio para salir cuando termine el partido llorando. No. Bueno, así como a Junior le faltaban como cinco titulares, según nos dijo el charrúa, nos dio los nombres, también a Nacional le faltaban tres jugadores fundamentales. Y lo dijo el técnico, ¿qué falta la de Cristian Mafla? Lo dijo en la rueda de prensa, ¿no? También, ¿qué falta la de Vladimir Hernández? ¿Qué falta también la de Boca Negra? Tres jugadores estandartes del conjunto de Atleta Nacional que nos subieron hoy. Pero con todo y eso, el mal juego que tiene Nacional también entra a preocupar al hincha por lo que viene para el equipo verde. Porque pasa así, clasifica, vienen las finales y ahí es donde llega la hora de las verdades. Ojalá cambie, ojalá cambie la actitud de los jugadores y que realmente regrese el fútbol que se vio en algún momento del campeonato de Nacional. Porque está en lo más alto, piensa en ser campeón, clasificar a torneos internacionales, pero con el juego que hizo hoy, no. Bueno, muy bien. Una cosa es decretar y mandar y otra cosa es sugerir. La pausa y ya regresamos. Permiso. Y llegó la hora del yogur con Colanta. Nuevo yogur de búfala Colanta, rico en proteínas, con tres ricos sabores, fresa, more y maracuyá. Tienes que probarlo, Colanta sabe más, sabe a campo. Y ahora el yogur Colanta, con nuevo diseño en sus empaques. Búscalo en tiendas y supermercados. Más sabor, más fruta, porque Colanta sabe más, sabe a campo. Dale vida a las defensas de tus hijos. Dales el nuevo yogur vida de Colanta. Colanta sabe más, sabe a campo. Ya vuelve el superdebate. Por Teleantioquia, TV en grande. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar. Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005. Línea de atención, 018941-160. Lotería de Medellín. Apueste legal. Lotería de Medellín. Se acabaron las excusas. Direct TV llega con un superprecio desde tan solo 75,600 pesos. También viene con Direct TV Go gratis para que puedas disfrutar todos los deportes, series y películas desde donde quieras. ¿Lo vas a pensar? Llama ya al numeral 332. Fros, 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 fros en mi. Cócteles granizados. Para eventos, discotecas, bares y licoreras. Además, en Fros en Mix tenemos los insumos y el alquiler y venta de máquinas para cócteles y granizados. 448-1372. Fros en Mix. Y www.fros en Mix.com.co Prohíbas el expendio de bebidas envejantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. La siguiente es propaganda política pagada. 20,000 empleos para los itagüiseños. Con el Gran Pacto Educación, Empresa, Estado. Vamos a mejorar los ingresos de las familias y su calidad de vida. Porque vamos por más. Hotel Quimbaya en San Jerónimo. A solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar. Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005. Línea de atención 018-941-160. Lotería de Medellín. Apueste legal. Lotería de Medellín. Colecciones EgoPlex. EgoPlex. Telefono 260-4021. EgoPlex. Río Soluciones Inmobiliarias. 503-1578. El lugar donde quieres estar. Sigue viendo El Super Debate. Portel y Antioquia. TV en Grande. Retornamos al Super Debate. Ya tenemos los resultados. Tenemos también la tabla de posición en la próxima fecha. ¿Cuál es el equipo más tranquilo del fútbol en Colombia? ¿Cuál es la plaza donde más concurre la gente al fútbol? Los datos con el hombre del termómetro. Carlos Alberto Arbeláez, buenas noches. Buenas noches, Rafa Golina. Bueno, respetamos el termómetro. López de las asistencias a la fecha número 15 del campeonato colombiano. Buena presencia de público en los estadios del país. La principal, donde en el estadio Atanasio Girardot esta tarde con 38.562 espectadores. La segunda, en el estadio del Deportivo Cali, donde asistieron 24.180 espectadores. Y la tercera, en el Campín, en Bogotá, con 11.044 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera. Primero, en la ciudad de Medellín, 393.782. Segundo, Bogotá, 187.496. Tercero, Cali, 162.078 espectadores. El equipo con más asistencia nacional con 253.751 espectadores. Los resultados, Jaguares 2, Unsecaldas 1, Huila 0, Envigado 0, Cúcuta 1, Petrolera 1, Pasto 0, Tolima 0, Millonario 0, Patiota 0. Los otros resultados de la fecha número 15. Nacional 0, Junior 1, Magdalena 1, Río Negro Águilas 1, Cali 3, América 2, La Equidad 0, Santa Fe 3, Bucaramanga 2, Medellín 2. La tabla quedó así. Primero, Petrolera 29, segundo, Nacional 27, tercero, Millonario 27, cuarto, El Cali con 26. Quinto, Junior 25, sexto, Cúcuta 25, séptimo, Santa Fe 23, octavo, América 23, noveno, Río Negro Águilas 21. La casilla 10, 11, Caldas 20. En el puesto 11 está Tolima con 19, puesto 12 para Patriotas con 19, puesto 13, Pasto con 18. En la casilla 14, Medellín con 18, puesto 15 para Envigado con 17, puesto 16 para Bucaramanga con 15. En la casilla 17 está Huila con 14, puesto 18 para La Equidad con 13. Penúltimo, Jaguares con 12 y el último es Unión Magdalena con 11 puntos. Y la próxima fecha, Envigado enfrenta a Jaguares, Petrolera se mide a Pasto, Tolima enfrenta a Millonarios, Río Negro Águilas será rival de La Equidad, América enfrenta a Unión Magdalena. Y los otros partidos de la fecha número 16, Santa Fe contra Huila, Junior se mide a Deportivo Cali, Once Caldas será rival de Bucaramanga. Patriota enfrenta a Nacional próximo jueves a las 6 de la tarde con señal cerrada de televisión para el país. Y Medellín rivaliza con Cúcuta Deportivo también el próximo jueves a las 8 de la noche, señal cerrada de televisión para el territorio colombiano. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, gracias Carlos Alberto Arbelas. Y tenemos la pregunta de Rafa Gol pensando en grande, ¿cuáles son los tres equipos del fútbol colombiano que siempre han participado, siempre desde 1948? La respuesta la tiene don Mauricio Salgado de Grabados Artísticos. Don Mauricio, buenas noches, ¿cuál es la respuesta? Hola equipo Rafa Gol, soy Mauro Salgado, gerente general de Grabados Artísticos. La respuesta es Millonarios, Santa Fe y Nacional. Señoras y señores, esa es la respuesta a la pregunta pensando en grande con Rafa Gol. Los tres únicos equipos que siempre han estado en todos los campeonatos, el campeonato más importante de la división mayor de fútbol colombiano. Estamos en la sede Grabados Artísticos, donde aquí se hace y se fabrica el trofeo espectacular que entregamos, la placa, la figura de la cancha, Rafa Gol Radio y Televisión. Y ese trofeo que entregamos a la figura de la cancha está aquí en Grabados Artísticos. ¿Dónde queda Grabados Artísticos? Estamos ubicados en Envigado. Este año cumplimos 23 años, siempre entregando los reconocimientos como venimos haciéndolo con ustedes. Nos dedicamos a la fabricación y distribución de material publicitario, trofeos, placas, medallas y escudos. Claro, siempre teniendo en cuenta y mucho el tema del deporte, veo hasta copias y cabe la expresión de la Champions, de la Libertadores. ¿A qué se hace todo esto? Así es, en el tema de publicidad todo esto tiene que entrar a jugar en la empresa. Es decir que la gente, los equipos de fútbol, los campeonatos, también en torno a la política, aquí hay de todo para que se pueda tener ese reconocimiento que muchas veces a uno le gusta dar. Así es, aquí han llegado figuras representativas de la farándula, deportistas. ¿Por aquí ha pasado Rafa Gol? Más de una vez. Más de una vez. Señoras y señores, esta es la respuesta pensando en grande con Rafa Gol. Señoras y señores, este es el súper debate. Número uno, ¿qué pasó? Tenemos un reconocimiento muy especial para ustedes. ¿Y qué nos va a entregar? La distinción al gran equipo de Rafa Gol. Puedo ser el programa número uno de la radio y televisión deportiva en Colombia. Para el equipo de ustedes, un sincero agradecimiento. Oiga, qué bonito este trofeo. Voy a hacerlo como el jugador de fútbol cuando gana algo. Téngame el micrófono, téngamelo. Y aquí lo tenemos. Muchas gracias a don Mauro Salgado de Grabados Artísticos por entregarnos este espectacular trofeo como el programa número uno de la radio y la televisión en Colombia. Compañero, les comparto este espectáculo. Gracias, gracias, Mauro. Conclusiones de... Gracias. Vamos con las conclusiones del Medellín hoy. Del Medellín hoy, muy nervioso el equipo, está demasiado presionado y tienen que entender que esto no es así de una. Paso a paso y tranquilos que tienen todavía tiempo y espacio para clasificar. Yo no sé, Bobadilla muy equivocado. Sacó a Iner Quiñones en el mejor momento y a Regui también para meter el azo. No fregué eso, hombre. Ni punto de comparación a cuando llegó el técnico paraguayo y le dio un poco más de actitud, de potencia, de marca al equipo, de presión. Si ya se diruyó eso. Muchos errores para conformar, darle juego al cuadro deportivo independiente de Medellín. Le está entregando mucha responsabilidad a jugadores noveles que no están dando rendimiento. Hubo mal en carácter revisitante. Lo único positivo que se trajo un punto. Pero muy poco también lo de Medellín. Bueno, por favor, Luciano, me regalo un número del 1 al 216. 140. Espera, me pongo las gafas para ver bien. El skin, 140. Luz Marina Torres. Luz Marina Torres, cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres en San Javier. Osorio. El 10 de Ricaurte. El 10 de Ricaurte para Margarita González en el barrio Belén. Siete personas ven en el programa, cuatro hombres, tres mujeres. Llegamos al séptimo draft Colombia. El número siete, Rafa. El número siete para el señor Jesús Cano en el municipio de Bello. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. El 206. El 206 corresponde al señor Raúl Orozco. Vive en Sabaneta. Cinco personas ven en el programa, dos hombres, tres mujeres. Charrua. Noventa y nueve. El número noventa y nueve corresponde al señor Giovanni Álvarez en Bogotá. Tres personas ven en el programa, dos hombres, una mujer. Y vamos a cerrar con los vitrinazos. A ver, por acá tenemos vitrina. Yo voy a cerrar con vitrinazo. Para Juan Gabriel Cerna González, que está cumpliendo años hoy. ¡Bien, Juan! Para Gabriel Gallo Pérez, el colega Gabriel Gallo Pérez. Para José Nirio Cifuentes en Bogotá, un abrazo. Para la familia Sierra Gutiérrez en Itagüí. Para Mauricio Cardona, Adriana Calle. Y Matilde Cardona, que vino de la Florida, Estados Unidos. Y para Charlie Calle. Para mi hermana Matea, gracias a Dios, muy recuperada. Para mi otro hermano, John Pín Suárez. Y para la doctora Nelly Holguín. Para Joseph Levy y familia en Jerusalén. Ignacio Tamayo Gonzalo Mesa. Para los profes, Javier Álvarez, Quintabani, Navarrete. Juan Carlos Ramírez, Orlando Recero, Chicho Pérez. Todos van a estar en el draft. Para Aníbal Oliveros en el municipio de Sabaneta. Y para el ingeniero de proyectos Alex Piti por el sector de Suramericana. Para Jorge Zárate y todo el equipo de CoTransmedia. Y toda esa gente que siempre está junto a nosotros en Rafa Gol. Tanto en televisión como en radio. Vitrinazo para Héctor Preciado. Carlos Julián y el tío en la compraventa. Alcides Zapata, amigo periodista. Cumple 89 años. Bolillo Gómez, el profe que me dijo esta noche. Los voy a ver la voz. Saludos, profe Bolillo. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. A todos ustedes, muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios le bendiga. Permiso.